¿Qué tenemos, Fran? Sí, en este caso noticias positivas, Santiago. 17 compatriotas que arribaron esta madrugada al país, compatriotas que ya se regresaron en Cuba, mejor dicho. En Cuba, médicos. Sí, médicos, médicos, que llegan después de seis años y medio. Imagínate vos, un sacrificio enorme, dejar la familia, dejar también sus cosas y estudiar en un país lejano. Estos compatriotas llegaron alrededor de las tres de esta madrugada y fueron recibidos por una multitud, familiares, amigos, quienes los recibieron y están felices de verlos porque cumplen sus sueños, Santiago. O sea, desde que fueron a Cuba ni siquiera vinieron de visita, ni para pasar la fiesta, ni nada. Seis años se fueron y nunca vinieron hasta ahora. Hasta ahora. Hay algunos que se les queda ya el acento también. ¿Ah, sí? Ya estaríamos escuchando las notas a gente que se les queda el acento y agradece por sobre todo al gobierno de Cuba. Tenemos notas con los estudiantes. Los escuchamos, dale. Ya he seis años y medio separado de nuestra familia, pero siempre apoyado por nuestro pueblo, por nuestra gente, por nuestra familia, agradecida. Gracias, gracias. ¿De qué ayuda a todos? ¿Eh? ¿De qué ayuda a todos? Yo soy de la ciudad de Mariscal Estigarría, departamento Boquerón. Nosotros somos becados allí. El gobierno de Cuba nos pone todo. Allí nosotros no necesitamos absolutamente nada. La comida nos pone una vivienda buena y la educación es inigualable. Y inmensamente agradecido con el gobierno de Cuba por el hecho de habernos facilitado a los pobres, a los no pobres también, la posibilidad de haber concretado este gran sueño. Estoy muy contento de estar acá con la familia, compartiendo, y de haber cumplido una meta. Me esperan grandes cosas todavía, pero la primera parte ya he logrado. Lo que hace el gobierno a través de la Secretaría es lograr esa repatriación, ese pasaje para que ellos puedan venir aquí. Y ya estando aquí también veremos que coordinar con ellos también el tema del proceso de reconocimiento del título, que también es muy importante para que puedan ejercer sin ningún tipo de inconveniente la profesión. Ellos no van a poder ejercer la profesión hasta que no tengan esos títulos. Me quedaba lo del acento, efectivamente. Algunos ya prácticamente hablaban totalmente como cubanos. ¿Qué es lo que dicen ellos de la experiencia que les tocó vivir en general? ¿Qué cuentan de la experiencia que les tocó vivir? Algunos hablan que fue dificultosa la adaptación en cuanto a la comida, en cuanto a la cultura. Era difícil convivir con algunos porque trataban de llegar a la gente lo más posible, pero era dificultosa esa comunicación porque encontraban a veces, todo tipo de personas dicen, pero ellos agradecen que tuvieron comida, techo y por sobre todo la educación que no les faltó nada. Ellos están completamente agradecidos y dicen que pasaron seis años y medio aproximadamente de relativamente buena manera, Santiago. Lo que hay que decir respecto a la formación médica de Cuba es una discusión que se da siempre también respecto al tipo de capacitación, al tipo de formación que reciben. En Cuba está muy arraigada la medicina preventiva, sobre todo, y hay veces que cuando uno recurre a la medicina en Paraguay, no es precisamente en términos de prevención, ya es de urgencia, ante una situación de emergencia que está viviendo, y ahí es donde a veces se dan discusiones con aquellos que salieron formados de la Universidad Nacional de Asunción, o la Católica, o cualquier otra institución de la Facultad de Medicina en Paraguay, y entra en discusión el nivel de formación que pudieron haber tenido. La medicina preventiva es en Cuba fundamental, es uno de los cimientos fundamentales, pero en Paraguay definitivamente ya en casos de emergencia la gente termina llegando hasta los centros hospitalarios. Sí, también ellos dijeron que básicamente están preparadas para todas las áreas, para atender en todas las áreas, tienen un conocimiento básico de estos estudiantes, y eso es muy importante también, señor. Bueno, muy amable señor, muchas gracias. Gracias.